Muy buenas a todos. Vamos a proceder a la entrega de premios de este octavo concurso Iberavis en Albelda, en La Rioja. Agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Albelda por un año más, este año la novena edición, con Piar en Iberavis para organizar este evento multitudinario, porque la verdad que estamos muy contentos de la cantidad de gente que ha venido. Pero el apoyo que nos da el Ayuntamiento es importantísimo para poder exponer y para divulgar el conocimiento de las razas autóctonas, que hoy podéis ver aquí expuestas, de gallinas, de pavos, de razas que están en peligro de extinción, y que si no fueran eventos como este la gente la mayoría no las conoce, porque cada vez estamos en un mundo que tiende a estar más urbanizado. La gente se mete en las ciudades y este mundillo resulta muy desconocido para los más pequeños. La idea de este tipo de eventos principalmente es que los más pequeños se familiaricen con las razas, con los animales, que toda la vida han acompañado en los corrales y que han sido base para la autosuficiencia en muchos pueblos, que ahora se nos ha olvidado a muchos de nosotros porque casi todo lo compramos en el supermercado y ha hecho, pero bueno, muchos aficionados seguimos guardando estas reservas genéticas, estas pequeñas arcas de Noé, para que no se pierdan estas razas y podáis seguir disfrutándolas en un futuro todos. Vamos a ir procediendo a la entrega de premios. Como bueno, sí, los premios los podéis identificar en los animales porque tienen una especie de escarapela, que se llama, que es una especie de decoración que veréis en la jaula con la bandera de la Rioja este año, de forma circular, y eso indica, si os vais paseando por las jaulas, el animal que ha recibido un premio, porque ha venido un equipo de jueces que están convocados por la Federación Nacional y se encarga de valorar cuáles son los mejores animales de cada raza. Esto nos sirve luego a nosotros para poder seguir criando y seleccionar los mejores ejemplares desde un punto de vista objetivo como el que nos dan estos jueces, para que las razas cada vez vayan siendo mejores y los defectos, irlos depuran. En primer lugar vamos a proceder a, bueno, le paso el compañero Jaime, el micrófono, para que nos acompañe la entrega de premios. Un aplauso. Gracias a todos por acompañarnos. Damos comienzo por el primer creador, él es nuestro, es de Ibirá, es de La Rioja, y es José Luis Sáenz López González. Os solicito a recibir los siguientes premios. Mejor paloma hembra. Mejor gallina de raza Pekín. Mejor gallo de raza Pekín. Mejor gallo de raza enana. Y por último, mejor gallina de raza enana. Un fuerte aplauso. El premio, el alcalde de Alveta, Sergio González. Gracias. En segundo lugar, también el dirigidor de Iberanis, Chechu, recibe los siguientes premios. A mejor gallina de raza extranjera y a mejor gallina entrega el premio la alcalde de Almenda, Chechu Chagavía. Continuamos en tercer lugar con otro creador también de Iberanis, Domingo, recibe los siguientes premios. Mejor macho de Paloma de la exposición y mejor gallo de raza Sebris. Un fuerte aplauso. Entrega el premio Sergio Chagavía. A continuación, el criador Alberto Sierra Oliván recibe los siguientes premios. Mejor hembra de Paloma de raza mensajera. Mejor gallo de raza Fénix. Y mejor pájaro exótico. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Para el gallo de raza extranjera, el mejor premio es para Mercedes Asensio. ¡Un aplauso! ¡Guapa! 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 A la raza castellana, el mejor gallo ha sido el premio para Felipe de la Fuente. La Sebrit ha sido para Nicolás Vergara Mendoza, otro gran criador de la Asociación de Razas Pequeñas. Este año hemos tenido la suerte de contar con cobayas y no es algo habitual porque son animales que tampoco a nivel criador tienen una gran representación en España. Pero bueno, este año tenemos unos criadores que han traído una breve representación y el mejor premio a la mejor cobaya de la exposición ha sido para Javier Andrés. El premio a la mejor ave silvestre y al mejor silvestre de la feria porque es un rebelde sin causa ha sido para José Legarda, campo de la institución Iberáve. ¡Espidiosa! ¡Espidiosa! A mejor gallina de la raza del País Vasco, de Euskaloiloa, y a mejor gallina de la raza autóctona, también ha sido en este caso para Euskaloiloa Marradún. Un aplauso fuerte para José Antonio Prieto. Pues así concluimos la entrega de premios. Muchas gracias de nuevo al alcalde de Albel de Adiregua por brindarnos esta oportunidad. Hasta el próximo año si nos dejan. Y muchas gracias a todos los que venían y hacéis posible que esto siga pudiendo realizarse. Espera, una última entrega, una última entrega. Han hecho los pequeños de Iberabis, han hecho esto para otra persona muy importante que sin ella tampoco sería esto posible, que es Pilar, la conserje de todo este pedazo de pabellón. Pili Ben Paquí. Muchas gracias como siempre por tratarnos tan bien, por cuidarnos a todos tanto desde hace muchos años que llevamos aquí con ella. Y sin su ayuda tampoco sería posible todo esto. Si queréis venir todos los que habéis entregado el recopido premio, hacemos una foto grupal y los creadores. Y así hacemos ya una despedida de este evento hasta el año que viene y más y mejor. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.